Gracias. No, no, no. Ya te lo digo yo. No, mira, si es que... Perfectamente. No, mira, el sensor... El sensor va sumando luces. Entonces, si a mí me iluminas y ya no me vuelvo a iluminar toda la noche, se ha quedado la iluminación que me has hecho. ¿De acuerdo? El problema que tengo es que si tengo que hacer una iluminación de cuatro elementos, de cuatro personajes, si lo hago en el campo, necesito ayuda. Porque la contaminación lumínica está sumando luz. Entonces, claro, porque lo que te he dicho antes, ¿no? Una vez o contrato a muertos o a maniquíes. Entonces, claro, tú estás así y a ti te parece que no te estás moviendo. Y lo que lo estoy haciendo, fantástico. Y la luna llena te está dando. Y el de respirar te mueves un poquito y haces efecto fantástico. Entonces, sí, bueno, está bien, pero a mí no me mola. Yo quiero manos líquidas, cuerpos, tal, ¿vale? ¿Por qué no utilizo maniquíes? ¿Cómo va a hacer una persona? Pues porque me gusta que la gente se presione, que haga posturas. Con un maniquí sería muy complejo, ¿vale? Luego además es muy importante que los modelos tengan posturas cómodas. A mi vista, Sonia, perdonad, a Gemma, cuando la ha cogido el colega este y la ha jugado en el sur y demás, hemos buscado que ya tuviera una postura cómoda rajada. Porque si no, cuando yo lo estoy iluminando, se puede mover. ¿Vale? ¿Eh? Pues como no te acerques machos lo hacemos por boca a boca, tío. Ahora, no, 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 no. ¿Eso es en el Lightroom 6? No, es broma. Mira, el único revelado que hago yo en las fotografías es 1024 y algo. No le hago casi nada. Si lo quieres ver, espera, la cámara de Paco está aquí a tu disposición y ves el resultado. ¿Es que en las paredes, sobre todo en las paredes, están muy bien cercanas a lo que se va a hacer? Por la técnica. Es por la iluminación que le aplicamos. Esta noche lo vas a ver. ¿Te pasa bien esta noche? ¿Qué interesante? Anda, guapo, vente luego. Luego, cuando hagamos una demostración, lo vas a poder ver, ¿vale? Nosotros no... Es que utilizamos el Photoshop... Voy a caer. Utilizamos el Photoshop solamente para, a lo mejor, un poquito de contraste, hago nitidez, o a lo mejor si se ha colado, yo que sé, una codilla aquí en el suelo y no me he dado cuenta, bueno, tonterías. Pero el tratamiento de la fotografía es tan como sale de la cámara. ¿Esos colores tan raros salen de la cámara? No. No, porque yo tiro en raro. Si tiro en raro, los presets que hagamos en la cámara les da igual. ¿Dónde lo ves? ¿Tiene? ¿Tiene toda la iluminación que está es el material o...? ¿Cenital? Para levantar volumen, como dicen los canos en la fotografía de la altura. Lo bueno que tiene es que nosotros, cuando estamos iluminando de manera cenital, es que muchas veces yo no ilumino cenital. Lo mismo cojo y hago... y voy para arriba, ¿eh? O en contra, depende de lo que yo quiera calzar en ese momento. Nada más. Espera, por proximidad, me quedo con tu carajo. No te voy a contar porque es el secreto, realmente. Eso tiene que pasar. No, hombre. Es solo subir a unos 3.000, 4.000. Depende de la ropa de la gente. ¿Vale? Si tiene ropa muy llamativa, baja porque se te va a sobresaturar cuando utilizamos fuentes de luz de cálidas. ¿Vale? Entonces va a potenciar mucho los colores y no nos conviene. Pero eso te lo dice la escena. En la primera toma, y dices... Voy a bajarlo... ¿Cómo has conseguido el efecto de la iluminación en la última toma de que has mostrado? Mario, se me acaba el tiempo, ¿no? Ah, vale. Ya se acabó. Bueno, buenas tardes. ¿Que cómo? Sabía yo que esta pregunta iba a llegar. Tenía dos respuestas a esto. La política, que es demasiado extenso como voy a contártelo aquí. La egoísta no me da la gana porque entonces me pasa a copiar. Pero recordadme al principio de la exposición que le hice fotografía 2.0 en enseñar, compartir, aprender. ¿Eso está hecho? Subiré en una banqueta con un tapete negro. Ya me habéis dejado sin trabajo y sin nada, tío. Me debes, Mario, mucho dinero, tío. Mucho dinero. Me tienes que compensar por todos los talleres que no voy a dar. Vale. Tú lo plantas, plantas, ilumina, lo quitas, lo llenas y va. Ya está. Y va, se nos acaba el suelo. ¿Más preguntas? ¿Ya hago más preguntas? ¿Qué tal los comités del Twitter? ¿Me han puesto a parir? Un abrazo. No, le voy a dar un abrazo. Ven aquí ahora mismo, Paco, hombre. Vale, vale, vale. Bueno, y ya para finalizar, un abrazo para la madre de Paco, para verle parido. No digo que subas porque entonces ya me dejas ya... Venga, ya para finalizar, vamos a ver un vídeo guay, no sé cómo el otro, pero bueno, a mí me gusta mucho. Vamos y bajamos las lucecillas. Vamos. No, no, no. 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 Bueno, chicos, hacemos un descansito de 10 minutos. En junio le dije, pues irme a la playa, como el año pasado, que me perdí la convención, pues me dijo, pues no, porque vas a hablar de tus escenas aquí en Fuenlabrada. Y yo digo, eso está chupado. Llevo 15 días sin poder dormir, ¿vale? Porque, es verdad, yo soy una persona muy cohibida, muy cortada, pero cuando me ponen un micro me despendolo bastante. Entonces dije, bueno, vamos a ver, yo hablo de fotografía nocturna de paisaje en mis talleres y en las masterclass, a ver, ¿cómo voy a hablar durante una hora de algo que me sale de manera natural? O sea, o sea, esto yo no he hablado jamás de mis escenas, sí, yo las enseño en mis talleres, pero yo jamás estoy una hora hablando de las escenas. Entonces, bueno, pues solamente se me ha ocurrido de esta manera, ¿vale? Os he hecho un... Oye, ¿se puede quitar todos esos icónitos de ahí abajo? Sí, ¿no? Imagino. Marios, que no sé dónde está. No, no, de... No era tan fácil. Susana, ya no quiero esto. Ahí, ahí. Vale, igual que en Windows, es que la malzona me puede. Gracias, Mario, ya te puedes ir de ahí. No, tengo que sacar vueltas. Ah, vale, vale. Es que me quita por también. Bueno, entonces lo he estructurado de la siguiente manera, ¿vale? Una pequeña introducción, un estilo diferente. Sí, ¿por qué no? Vale, luego entenderéis por qué digo un estilo diferente. Y luego ya nos vamos a meter más en la técnica de la fotografía, en lo que nosotros le hemos llamado iluminación selectiva, ¿vale? Mola mucho el nombre, luego lo veréis, que tampoco he falado tanto, pero a mí me mola. Y luego, dentro de toda la técnica de iluminación selectiva, lo hemos desgranado en contando historias. Es muy importante contar una historia y que el espectador, nada más verla, sepa unificadamente de qué estoy hablando, ¿vale? Sin confusiones, es esto. Bueno, y luego hablaremos de cómo montar una serie de fotografías para hacer llegar todo un mensaje que tengo en la cabeza llegue conjuntamente con tres, cuatro, cinco, seis fotos, las que nosotros queramos. Luego, vamos a ver cómo configura la cámara, qué parámetros tengo que tener en cuenta a la hora de hacer clic, porque no solamente la cámara, son los actores. Luego hablaremos de ellos un poquito. Y finalmente, pues, el punto cinco, alguna pregunta, me imagino que tendréis ninguna, ¿vale? Pues lo voy a aclarar todo bien facilito. Esto es igual que siempre, ¿vale? Las charlas que yo doy me gustan que sean bidireccionales. Cortarme y decirme, oye, este tío, Fusky, ¿esto cómo se hace o cómo lo haces y tal? Y si quiero, perdona, no, no será para nada. Si luego lo voy a explicar más adelante, luego, 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 luego. Si da tiempo, lo contesto. Y luego el desenlace, ¿vale? Como hacen amor con su mega vídeo impresionante, el mío no es así, pero bueno, me mola. Es una música chula y espero que os voy a ver. Bien, mirad, ¿por qué hacemos fotos? Hace tiempo, muy poquito tiempo, unos tres o cuatro meses, tuve la enorme suerte de asistir a una charla de uno de los mejores fotógrafos nacionales que hay a nivel de composición. Ya todo el mundo ya lo está visualizando. Y nos dirán, Fusky, no, es José Benito Ruy, ¿vale? Pero es que no solamente tuve la suerte de compartir una charla que yo, además, os la recomiendo que vayáis, es espectacular. Saléis con una antes y un después. Pero es que compartí mantel con él. O sea, estuve comiendo codo con codo con él. Y de esas conversaciones en las que la fotografía pasa a un segundo nivel. Me explico. Ya se habla más de manera, no de los parámetros, sino de esos pequeños detalles en los cuales a nosotros nos engancha la fotografía. Y hice una pregunta que fue esa. ¿Por qué hacemos fotos? Claro, yo estaba al lado, me miró y me dijo, ¿por qué hacemos fotos? ¿Por qué haces fotos? Y va a decir, Fusky, me gusta. Pues hacemos fotos y no las hagas. Y ella me dijo, no, 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 no. Hay una razón. Hay una razón todavía mucho más fuerte y que la tienes que buscar en tu interior. Yo le miré, estaba comiendo un bollo postre, y pensé, ¿eso es azúcar glase? Porque si no es azúcar glase, quiero uno para mí. ¿De qué coño me está hablando este señor? Tampoco me preocupé mucho porque date cuenta que José Viento Ruiz tiene muchos más años que yo y dijo que hasta hace poco no encontró realmente la esencia de por qué hacía fotografías. Lo que yo le he estado dando vueltas y digo, bueno, a ver, yo te voy a dar una respuesta. Pues si hubiera una respuesta en la charla con la brada, sería la caña. Entonces, lo único que se me ha ocurrido es enseñaros esto. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video. 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 ¿Os gusta? Bueno, no está mal, está chulilla. Bien, como veis, lo que es fundamental en esta fotografía son los modelos en que no se mueva ni un ápice. Mientras que están recibiendo la luz, no se puede mover, porque entonces, como vosotros sabéis, como fotógrafos nocturnos que sabéis, en la foto sale lo que recibe luz. Está un poquito contrastado, está muy saturado, bueno, pues esto si queréis luego subimos la foto a la web y lo podéis consultar, pero bueno, me imagino que tendré mejores fotos que esto. Y nada más, se me ha vuelto a ir Mario otra vez. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Comando G, no te jodes que es eso, tío. Comando G, no te jodes que es eso, tío. Muy bien, pero es que luego además, durante la comida hasta que tuve con Benito, hubo otra cosa que estoy no de marcar, ¿no? Porque dijo, nuestras fotografías hablan de nosotros. ¿Qué podéis pensar de mí viendo esto? Se equivocó totalmente. Bien, vamos a hablar ya en serio. Mirad, nosotros pretendemos ahora haciendo las fotografías contar historias y para eso hay que pensar de noche. Es una facultad muy importante la de fotografía de nosotros, no de pensarlo, no de pensarlo. Por el día se puede encargar perfectamente, por el día, desde la luz, dentro de algún sitio, el amanecer, el atardecer, qué bonito todo. Pero por la noche es diferente, porque hay que aislar. Hay que aislar para iluminar. Lo que iluminemos es lo que está en la fotografía, por eso es uno de pensarlo. Es decir, un pequeño esfuerzo. En las escenas hay que decidir qué sacar y lo que no. En otras ponencias hemos visto cómo iluminamos. Todos queremos hacer unas alas. Pero, ¿qué nos cuenta eso? Un bosque, una esfera de la luna. árbol. Vale. Un técnico impresionante. Una esfera perfecta. ¿Qué me transmite a mí esta fotografía? A mí personalmente no me transmite nada. Entonces, por eso nosotros esperamos siempre dar un pequeño paso más e intentar contar una historia. Contar algo. Y aquí siempre tengo las mismas peleas con las luces y demás. ¿Veis? Esta es la típica fotografía que a mí, por ejemplo, no me llama mucho la atención. Es una esfera ahí, ¿no? Con un montón de fuego por el suelo y tal, con el luminoso. ¿Pero qué es lo que nos cuenta? Pues muy poquita cosa, ¿no? Sin embargo, si ya metemos un personaje dentro de la foto, pues ya me está llamando a Omar. Invocando a algo extraño. Eso es lo que nosotros decimos un estilo diferente. Vale. El light painting lo puede hacer muchas personas. Ahora bien, la importancia de nosotros. Hay que aportarle una fotografía. Luego, para mí, la foto de las 2.0. Por lo que ahora mismo se está llamando de la foto de las 2.0. Si esa persona vuelve a la localización que yo he hecho la foto y la hace mejor, yo le voy a preguntar, tío, ¿cómo has hecho esto? Te lo has hecho mejor que yo. Quiero aprender. Vale, es enriquecedor. Gracias. 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 Hola, buenas noches. Nos hemos venido a no sé dónde, realmente, a hacer una toma. San Agustín. ¿Eh? San Agustín. Pues eso, San Agustín. Eso. Vamos a una escena donde sale un hombrecito, le sale un ándel de la trepa, así que un ándel. Y entonces, claro, la sensación va a ser de que hay un hombre, así como una especie de traje químico, con una máscara de gas, que ahora mismo... ¿Qué? ¿Cómo no es la máscara de gas, por favor? La máscara de gas. Se la va a poner. Y entonces, le disfrutan de de ketchup, porque es lo más barato que nos encontramos en casa. Sé que hay tintes y demás, pero la verdad es que ha sido más allá de su pintura aquí. Entonces, bueno, pues la idea es tirarles un poco a los vectores así de la sangre, ¿vale? Para que, como que acaba de salir, la hemos echado aquí a un becinto. En fin, vamos a darnos una pared y vamos a darle, como siempre, últimamente estamos haciendo en las tomas de escenas de terror, una iluminación cenital, de acuerdo con una linterna de calidad. Bien, para esta escena, vamos a apoyarnos en... me he ido a la cajería hace un rato y he comprado una especie de tempillas, ¿vale? Que eran blancas, pero lo hemos mezclado así con un poquito de ketchup, ¿vale? Y parece, pues, sinceramente, que... en fin, ¿sí? Parece un intestino. Bueno, esto es lo más barato que hemos hecho, yo creo que no lo vamos a repetir, ¿vale? Usted sabe que no es lo, pero creo que mezcla la pena. Sí, sí, bueno, se hemos puesto a detalle, ¿vale? En las tupitas que os he enseñado antes, ¿vale? Ya sé, como que están durando un poquito. A lo mejor está un poquito excesivo, ¿vale? Pero vamos a hacer aquí unas pruebas y, pues, para quitar tripa, como ya tenemos tripa. Hemos cogido el ketchup, ¿vale? Le hemos embadurado un poquito a la... a la... a la... Aunque tampoco creo que sea con esta cara, pero por si acaso, con alguna perspectiva se ve, ¿vale? Un poquito de sangre por aquí. Y ahora viene lo más asquerosillo. Ha hecho que hay que poner el ketchup. Hay que... hay que echar ketchup acá. Vale, vale. Cuando una vez te sale de la tripa, tienes a echar saquitos. Bueno, que la hay que ir a quedar aquí. A ver, que no sale. Entonces, bueno, mira, es que fue con mi... De más, está aquí, ¿no? Tienes a ver, sí, que... Es aquí, es un poquito así, ¿vale? Pues, está en saquitos. Vale, sería aquí. No tiene que ir a la mano. Sacamos el sanchito, sí que no. Bueno, ya está. Yo creo que ya estamos listos para la toma final. Venga, por favor. Bueno. Bueno. ¿Han visto las que montamos, no? Sí. ¿Me pones a la cocina un poquito más de tiempo? No. Entonces, sí, sí. Luego, luego trago. Es que luego sale. O no. Venga, va, trago. Eh, 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 eh. En el mundo. ¿Eh? En el mundo. En el mundo. Oye, vosotros lo estáis pasando. Genial, pero... Yo estoy sudando. Gracias. Y yo sé que no debéis listo bien. Luego te invito a que la veas bien. También visita fusky.wordpress.com ¿Alguna pregunta más? ¿De esta foto? No, esa linterna solamente sirve para lo que sirve. Es darle clic, clic. Ya está, para dar el efecto, ¿vale? La linterna que hemos usado es una J2752, ¿vale? De Ibarca. 12 euros en el de Abarno Rostor. Es una luz calidad, ¿vale? No tiene ni nombre, la pongo. No, no, en verdad no tiene ni modelo. O sea, es que es muy malo. Yo, como te he dicho antes, no tengo bolsa. ¿Les de ese? Muy bien. Bueno. Muy bien. Yo no sé ya qué, como antes me he estado charlando, vale, dime hasta qué la tengo. Vale, vale, yo sé. Bien. Importante, por favor. Y esto es que me da al alma. La fotografía se apoya muchísimo en los títulos. El título es casi, no voy a sacar, iba a decir el 90%, no. Pero es una parte vital de la fotografía. Porque cuando el título está acorde con la fotografía, es fundamental y nos teletransporta al mensaje que yo, mente, quiero tratar. Ahora bien, si yo titulo a esta fotografía, un hombre que fuma apuntando con una pistola a otro que tiene unas de corazones en la manga cerca de una botella de un Damias. Eso es insultar al que está viendo la foto. Y esto no lo digo yo, lo dice además el gran Benito Ruiz. Vale, es verdad, o sea, pero ¿por qué tenemos que ponerte una escena en el bosque? Si el tío que lo está viendo ya lo ve, vamos a aportarle un plus. ¿Qué queda mejor, en pedazo de título este o en tramposo? El as de la manga no está puesto de coña, es que está para apoyar todo el mensaje, ¿vale? Mira, yo me acuerdo que mientras que estábamos haciendo la fotografía me estaban diciendo, es que se ve mucho el as, joder, si es que hay que ver el as, ¿vale? Bueno, ya después de que he jodido la foto, totalmente ya. Recordad, títulos buenos, la fotografía con un mensaje. ¿Y cómo nos podemos apoyar si tengo un mensaje muy extenso? Pues con serie, una serie de fotografías. Aquí lo único que podemos hacer es fundamental, buscar un guión, ¿vale? ¿Qué mensaje quiero poner? Y si mi mensaje requiere muchas fotos, pues hago con un guión de la tele, ¿vale? El primer capítulo, el segundo capítulo, el tercer capítulo y el cuarto. Aquí, por supuesto, requiere una introducción, un desarrollo, un desenlace. ¿De acuerdo? Para que el que está viendo la fotografía capte todo lo que tú quieres ver. Mira, luego a la hora de publicar, a mí me gusta no saturar a la gente y alargar el sifle, porque claro, aquí tenemos un problema. Y es que necesito el sabor de conducta de mi mujer para salir con las gachas. ¿Vale? Y es complicado, me la he traído para ver si la doy pena, ¿vale? Y me deja salir el día que viene. Y tengo unas gotillas y tal. Entonces, cada vez, yo tengo dos crías, tengo mi mujer, no tengo perro, no tengo perro. Entonces, yo no me puedo ir cuando me dé la gana. Entonces, la fotografía no es tú, no, o hay un futuro sabré, es muy sacrificada. Entonces, requiere de una planificación. Y claro, a lo que voy. Yo no puedo estar subiendo todos los días una fotografía al blog porque me quiero hacer fotos. Entonces, las tengo que ir alargando. Pero cuando hay una serie, no conviene alargarse mucho en el tema porque aburres a la gente. Como máximo hay que poner una foto para la semanita, o de golpe. Depende de cómo tengamos el banco de datos, o sea, el banco de fotos, ¿vale? Mirad, os quiero enseñar un pequeño vídeo, porque he hecho unas fotos expresas para esta convención de una serie que tiene muchísimas ganas de hacer y espero que os guste. Luces, por favor. 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 ¿Os ha gustado? Bien, luego veremos alguna fotografía y nos vamos a pegar en una de ellas para ver todo el ciclo del día en una toma. Bien. ¿Cómo transmitimos el mensaje? Yo construo de dos maneras. De manera implícita, ¿vale? Pum. Esta es la13na. Y luego hay otra mucho más sutil, jugando con otras cositas que ya hablaremos. Mirad. Esto es de manera implícita. Pla. Aquí es lo que piensas. ¿Vale? toda la fotografía esta es una de las pocas fotografías las cuales yo mezclo dos temperaturas prácticamente sin ninguna fotografía de fotografía en la city está iluminado con otra interna callejera de esa que no tiene nombre de una filia y luego el racitero con una cadena con la misma técnica que habéis podido ver aquí otro ejemplo es esta tampoco hay mucho que pensar una cruz, un templario, el perdón se titula, todavía no lo ha publicado tampoco hay mucho que pensar estáis viendo que hay muchas fotografías que están hechas en el campo esa es la mayor dificultad en ese tipo de fotografías es meterse al aire libre en sitios cerrados es muy fácil y luego no es por qué sin embargo jugando con la imaginación es este otro tipo jugando con las sombras donde no está claro dónde está el malo además aquí yo he querido jugar mucho con las luces ya que los colores de las luces juegan mucho con los sentimientos de las personas ¿por qué he puesto verde a la víctima? pues porque transmite paz transmite buen reino ¿el rojo para quién va? para el Freddy que está ahí posicionado con las manos y demás pero fijaros qué diferencia quiero a ver si vosotros veis la diferencia entre esta foto y esta otra mirad esta y esta es el personaje en la anterior foto disculpad en la anterior fotografía estamos como visualizando al personaje ¿no veis a Freddy Krueger? yo lo estoy viendo aquí fuera ¿de acuerdo? la mirada del personaje está mirando aunque esté mirando a la sombra pero estamos eliminando que haya un físico sin embargo en la siguiente foto el peligro que siente esta chica es físico o sea ¿es alguien un personaje de caca y hueso? no ¿por qué? porque está mirando a la sombra entonces al mirar a la sombra es como si fuera un fantasma o fuera una película de este sí de bebé ¿me seguís el rollo? no bueno yo seguí ¿cómo configuramos la cámara? bueno la cámara ¿nos hace falta gastar unos 2.500 euros para hacer este tipo de fotos? no ¿hace falta un material? no ¿con una linterna nissu? ¿con una cámara normalita? ¿con el modo bull? nos basta ¿cómo configuramos nosotros las cámaras? bueno perdón básicamente son tres parámetros el diafragma y el juego por un momentito el diafragma solo vamos a empezar con un 5.6 vale daros cuenta que nosotros utilizamos una linterna con muy poquita luz para tener mucho más dominio de la escena entonces si cerramos mucho el diafragma no captaremos todo ese detalle siempre aquí quien va a mandar es la potencia del diafragma si tenemos una linterna muy potente cerraremos un poquito el diafragma si la tenemos muy suavecita como es como vamos a obtener mejor resultado como vamos a tener mucho más control abriremos el diafragma yo siempre empezamos con un 5.6 luego pasamos por un tiempo de exposición eso ya es que depende si estamos en el campo o estamos dentro de una habitación oscura si estamos dentro de una habitación oscura no tengo prisa pues mirad os acordáis de la foto esa del forma que se está levantando que va a estar en cura y la bien menos mal porque la acabamos de ver ¿vale? bien pues esa fotografía me llevaba aproximadamente unos dos o tres minutos en hacerla eso no me puedo dedicar dos o tres minutos en hacer una foto con una llena en el campo porque enseguida son muy buenos modelos y a mi se me ve pasar por encima de toda la toma ¿me entendéis? entonces el tiempo de exposición variará mucho dependiendo de la ubicación donde estemos y luego el ISO el ISO pues igual ya sabéis lo que estamos acostumbrados a manejar linterna depende mucho de la potencia otra vez de la linterna si tenemos mucha potencia linterna podemos utilizar o bien el ISO o bajar el ISO o abrir diafragma para compensar ¿vale? todo eso lo juntamos y sacamos una foto de ese tipo ¿vale? en esta foto es en la estación de Buitrago aquí cerca de Madrid y bueno nuevamente Gema Quique como modelo y Paco al fondo que viene el tren ¿vale? la idea del tren no es nuestra la vimos precisamente en una quedada que hicimos que lo organizamos nosotros y hubo una persona que se le ocurrió la idea del tren y se la copiamos desde aquí un saludo a este chapote y el tren es más tan sencillo como con tres lintermas una roja ¡pac! otro torre aquí y otro torre aquí ya está no tiene nada de iluminación iluminación cenital para todo el personaje para todo el conjunto y las propias luces que estaba Paco iluminando al fondo nos pueden aportar la ventana como podéis ver aquí bueno y si podéis apreciar las tazas de estrellas ¿vale? eso significa que estábamos en el campo es un momento bastante difícil ¿vale? realizar fotos en la vida libre bien ya tenemos la película montada en la cabeza ya sé qué foto quiero hacer o qué serie de fotografías quiero hacer ya tengo a los modelos bueno todavía no los tengo estoy negociando con ellos y ahora viene la iluminación yo utilizo un flash utilizo la linterna pues mirad básicamente hoy se está hablando mucho de las características de armas rápidamente para no aburriros ¿por qué no suelo utilizar flash? porque es una luz como explosiva es un golpe de luz ¡pac! ¡pac! es bastante más difícil de controlar una linterna pero tiene la ventaja de que congela la escena para mí es mucho más fácil pegarle dos toquecitos de flash ¡pac! y el tío se va congelado ya no se mueve pero ¿qué iluminación consigo? pues una iluminación que estamos hartos de verla sin embargo la iluminación con linterna es muy diferente es muy distinta veis todos esos tonos que da pues es fuera de cómic todos los pliegues de la ropa lo organizamos tengo mucho más control y el resultado es muy 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 atractivo potencia regulable la linterna no o tiene toque o tiene doble no tiene una pudecita para poder dar más o menos ahí ya jugamos con el is o podemos poner filtros neutros delante de la linterna si es muy potente y así bajamos pasos más difícil de controlar y muchas sombras habéis visto que en mis fotos no hay sombras proyectadas hacia un lado ni hacia otro eso lo consigue la linterna el flash nos conseguiría esto mira un ejemplo de un flash ¿vale? si está aquí Valencio un saludo esta fue una esta fue una de las pioneras que hicimos ¿te acuerdas? ¿verdad? y bueno pues esto es simplemente haciendo dos domos vuelvo otra vez light painting con mensaje yo no plato dos domos y me largo no yo paro en tu mino domos a mi muerte y unos rayitos ahí sacando como se suena energía y demás unos rayos que me plato y son los toques de flash es que se ve fatal pido disculpas desde aquí placa placa para aportar de coherencia a la fotografía si hay dos dos cosas raras emergiendo luz ¿desde dónde tiene que venir la luz? desde los centros de las fuerzas de energía ¿vale? o sea si tengo aquí uno y aquí otro sí, sí o sea hay que pensar así de raro entonces ¿qué pasa? pues que si aquí está el tío de la muerte ilumina a ver invocando en todo el rollo pues tienes este puntito del domo placa un toquecito placa y otro toquecito y ya le das la luz desde hacia ¿vale? la linterna todo lo contrario luz continua no congela la escena más fácil de controlar las sombras y las tonas que yo quiero iluminar sombras fácilmente controlables y decidimos y decidimos qué sombras queremos realzar o las que no bien ¿veis? ¿veis todo el plie de la camiseta del cocinero loco este zombie desacapado? eso es un corazón de ternera y eso de ahí atrás lo conseguimos con una bombita de rumbo de estos de fuegos artificiales que lo aprendes y empieza a echar rumbo pues ponemos una linterna por dentro de la cacerola y al emitir luz se va pintando todo el rumbo ¿cómo trabajamos? trabajo en equipo y el director da la toma al principio cuando estaba dando las gracias a Paco cuando nosotros trabajamos siempre trabajamos con un director de la toma él es el que manda en toda la fotografía esta noche nos venís trabajar ¿vale? no nos vamos a quitar para mantener las apariencias ¿vale? porque parecemos de hecho una pareja o una pareja de hecho y solemos no discutir sino opinar bastante entre nosotros pero hay uno de los dos que es el que tiene la idea que es el que manda sobre la toma él es el que dice quiero que se ilumine de aquí quiero que se ilumine de allí quiero esta foto y los demás que estamos presentes trabajamos para esa fotografía si yo tengo otra idea muy parecida me espero y cuando él termine la hago yo pero es importantísimo para llevar los resultados a casa que uno uno siempre fue trabajando siempre y sea el director y sea el que visualice y el que vea los resultados y diga no me gusta quiero repetir porque esta sombra es total siempre tiene que haber uno que mande evitar los fondos negros mirad no me gusta que en mis fotografías la gente flote lo vais a entender perdón uy bueno vale no me gusta que se me flote claro vale vamos a pasar los modelos ¿qué pasa con los modelos? no solemos trabajar con modelos profesionales ni nada parecidos nuestros modelos son fotógrafos como nosotros que decimos Javi o Gema o Sonia ponte aquí me voy a hacer unos 8 y se presta la clase son madura con ketchup o con otras cosas todavía peor entonces el mérito es todavía mucho mayor pero no el mío el mérito es de ellos porque se tienen que estar como dos minutos plantados sin moverse un centímetro mientras que yo los estoy iluminando esa es realmente la complejidad de la fotografía mirad esta es vamos a trabajar sobre esta fotografía esta es una toma de prueba ¿vale? previamente hubo como 5 o 6 tomas más las máscaras son de látex por lo que entonces asfixian bastante así es que las primeras tomas de luz se suelen hacer con las máscaras citadas hago la luz hago la composición corrijo y ya digo venga ponen las máscaras que vamos a intentar clavar la iluminación esta es la primera foto de partida que consideramos que es buena vamos a empezar a ponerla a escurrir hay movimientos de modelo en el gesto del zombie en la chica que se nos está moviendo veis esta doble sombra el pelo fantasma por aquí la pistola ni se ve y eso es por una sencilla razón hay otro iluminador detrás que es el que ha dado color a toda la veneciana y por aquí mientras que mi compañero estaba iluminando por detrás Sonia en este caso se ha movido un poquito ¿vale? es que me busco unos modelos que tienen una manía y además súper extraña que es respirar ¿vale? joder ya te voy a bajar de la foto no respires dos minutos me voy a buscar nadadores ¿vale? que tienen más pulmones ¿veis todos los fallos? estos son los que yo veo a través del visor digo hay que corregir esto esto y esto vamos a hacer más más errores luz paráxita se está colando por aquí una luz esto hay que corregirlo ¿vale? una vez o lo correges o le pegas un tajo luego en la postproducción ras haces un cloro y en pará perspectiva está muy plana toda la toma está muy plana esta zumbida aquí está muy recto me hubiera gustado corregirla a ella está como muy delante no me está molando tampoco así es que venga y además fijaros error de IVA a la hora de iluminar fijaros esto es hematural no he reservado bien así es que hay que repetir la toma ¿cómo? pues ¿cómo se corrijen las tomas? yo normalmente en este caso a Sonia oye ahí Sonia porfa anda mueve un poquito el brazo por aquí intenta no respirar cuando te esté iluminando la cara te voy a decir la cara el brazo y tal no sé qué y entonces ya ya no se está más quieto al zombie vamos a ver tío qué cojones te está pasando es que no te puedes estar re quieto al zombie hay que darle basta al final ¿qué pasa? pues obtenemos este resultado se ha corregido la perspectiva de la cabeza se la ha girado un poco más al zombie gracias a mi dulzura en la voz Sonia ya se ha estado quieta el zombie también bueno duro recordad y Paco hizo una iluminación por detrás bastante buena todo por delante y ya está ya tenemos foto para publicar bien he metido la pata en la paquetación que te cae esto es lo que venía antes ¿os acordáis lo que os he dicho de los fondos negros? pues viene ahora yo creo que es el Mac Paco toma es el Mac mirad veis todo el fondo no lo vais a ver por el proyector pero veis que se adivina un escenario donde está donde se desarrolla la escena es un bosque como es un bosque tiene que ver algo de retras me he permitido la licencia de usar el paint mirad qué diferencia de fotografía bueno tampoco pero bueno os invito luego a subir a que sigue la licencia del bello veis está flotando o sea los personajes hay un lado dos tíos aquí ¿dónde están? ¿en el jardín de una caza o en un bosque? pues para que el espectador sepa que está en un bosque le voy a dar un poquito de retino a toda la parte de atrás solamente para rellenar para que el espectador diga pues está en mitad de un bosque el leñador este y le ha cazado el estrigoy que se llama la fotografía y le ha pegado un bocado aquí en toda la nuca al cuñado ¿vale? vamos a ver qué sorpresa nos tiene ahora de parada la diapositiva yo me voy a verlo o sea no hay ningún problema ¿eh? ¿qué es todo? Photoshop ¿es posible hacer este tipo de efectos sin Photoshop? claro esta fotografía está hecha de un átoma y sin Photoshop ¿de acuerdo? un ahorcado ahí palaceándose gemas nuevamente llorando y el exorcismo el exorcismo mirad esta fotografía es idea de Paco cuando hicimos esta foto me dijo ponte que la quiero iluminar yo me puse pero yo no dio el perfil no queda bien un gordo posido por el demonio entonces Paco me paga te pones tú y yo te ilumino esta fotografía además hacía dos grados Paco se tuvo que quitar de muchas capas de cebolla que llevaba para Paco San Frío y además teníamos un handicap y era el traje de cura el traje de cura era brillante y eso no había un dios que pillara la iluminación pero bueno al final lo conseguimos recordar como pista de cómo se ha hecho esta fotografía recordar el principio másico de la fotografía nocturna lo que no recibe luz no sale en la foto ¿vale? esto se me está ganando sin pilas en el Macintosh no sé bueno esto se está acabando alguna pregunta que está durmiendo ahí al fondo ¿vale? 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 ¿vale?